Cada día escribo una página del libro del que aprendo Dibujando figuras en los bordes me entretengo No van a venir a enseñarme a hablarle al silencio Como loco esperando respuesta más sorprendo si la obtengo Arrancando jas al calendario del supermercado Sobre un reloj de arena llamando a señoritas de pago Pensando echar un trago, billetes como relámpago Refugiado en mí tras el caparazón como un galápago Por camino sin retorno prendo otro porro me apago Lo tomo con calma, lo asumo y así no me enfado Tantas cosas que no necesito pero extraño sin embargo Son las cargas explosivas que pueden hundir el barco Estrellas alumbra mi cara cuando prendo el volcán Entre cataratas de humo que las nubes vuelcan Welcome to paradise, cuidado si te muerde el can Por intentar echar la mano al último trozo de pan Empiezo a echar de menos cuando hacíamos temas Con los homies en el puerto rapeando unos temas Parolas son luceros para nuestra gente y las sirenas Supimos vivir con poco, ignorantes y sin penas Vivimos encadenados a los algoritmos del sistema Obediencia con violencia y miedo para que les temas Somos números sin alma como simple carbón que quemas Piezas de un relojero al que las manos me tiemblan Me despido del sol desde el banco del parque Sabiendo que solo se fue a alumbrar a otra parte Y si no interesa me quedo solo, empiezo con el arte Cuidado con el corazón frío, terminarás por el arte Por los fecas que no trato, fuck them No comprarás sus principios si tiene palabra, amén Ignoro esas patrañas a no ser que me la mamen Podría estar peor pero eso no es estar bien Me despierto y me acuesto solo salvo cuando hay suerte Preparo café y el lanzamiento del cohete La muerte pregunta dónde vas para que vaya a verte A dar una vuelta por el barrio ya nos vemos donde siempre Escuchando música en los bancos al lado del puente Ahí donde el turco le da de fumar a su gente En el barrio hacerse el tonto es lo más inteligente El listo paga el contado y así evita cuentas pendientes Ahora soy un moro o un sudaca como lo llamáis en casa He hecho mucho de menos España pero nada al facha No soy mejor que nadie ni hay nadie mejor en la cancha Miro la vida a la cara y le pido revancha Quiero sacar al perro pero el perro me saca Me recojar a ver de palo cuando pienso en la flaca Siempre acabo hundido en la mierda de esta cloaca Dios que me como con patatas o entre el pan del bocata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!